y aquí estamos de nuevo en otra temporada de fin de año y de navidad a través de ame canal 47 los canales de youtube tanto del canal como de metrópolis como de tayana mora ramis y su next y sus ready para exportar estamos como hemos estado con ustedes desde 1998 es una época se supone que de paz de encuentros familiares de encuentro con las amistades pero también es una época de nostalgias una época para pensar qué hicimos y qué vamos a hacer a partir de enero estamos muy confiados en que el operativo navideño evite los robos evite los asaltos en plena calle en las tiendas en las grandes avenidas pero qué lástima que sólo sea en temporadas navideñas o en temporadas de semana santa que las autoridades deciden cuidarnos cuando se podría hacer si se hace para este tiempo claro que se puede hacer todos los días el ministro de interior y policía dijo que no hay un territorio de la república dominicana donde no se nos garantice la seguridad desde ahora hasta enero a partir de enero entonces cuidémonos como siempre gracias al grupo de comunicaciones lópez olivier por permitirnos llegar a ustedes a través de metrópolis como hemos llegado desde 1998 gracias a todas esas personas que nos sintonizan cada semana y que además acceden al canal de youtube de ame canal 47 y al canal de youtube de metrópolis de ready para exportar del grupo next gracias a todas las personas que nos envían esos presentes navideños que siempre son muy bienvenidos no quería no queríamos comenzar con el asunto del tránsito pero es es combinatorio y siempre como decíamos la semana pasada iniciando el último mes del año decíamos que cada temporada nosotros hablábamos de cómo es el caos en navidad pero que ahora ya no tiene nombre en berlin tiene hay algunas imágenes ya lo que está pasando en nuestras calles lo que está pasando en nuestras calles es sencillamente desesperante y sobre todo porque no hay un atisbo de control la esperanza posiblemente llegue a las cárceles bueno no a las cárceles pero posiblemente llegue a la independencia al pepca que todavía no ha citado a nadie quizás esté esperando que que pasen las navidades pero se supone que ya el ministerio público la procuraduría general de la república la encargada de la persecución está al tanto de esta situación porque contrataciones públicas ha dicho que todo ahí ha sido irregular en la esperanza que teníamos de arreglar el tránsito que saqué el proyecto de semaforización que el ex no no es ex él está en licencia que el lo cual licenciado o en licencia antiguo incumbente de intran decía que era la solución que eso a lo mejor que nos iba a pasar la vez que oíamos a esa persona siempre al lado del presidente la esperanza florecía aunque él siempre dijo que era dentro de cinco años el pago se hacía ahora y el resultado lo íbamos a ver dentro de cinco años pero realmente lo que está pasando en el tránsito es caótico permite permite los robos permite que en cualquier esquina te asalten porque es que no el miércoles reportaron en el polígono central en tamponamiento de 45 minutos de una persona 45 minutos sin poder adelantar a no lo que vienen del aeropuerto evidentemente son horas y horas recuerdo a un apreciadísimo periodista que dijo que para el atravesar el puente flotando y un día que de fin de semana permaneció ahí una hora entonces pero no hay solución y al presidente no le llega esa brisita recordemos que hemos dicho desde que comenzamos a ver el desarrollo del cambio del presidente las malas noticias no le gustan el presidente nos cuida nos dice todo lo bueno nos habla de brisita de regalito de cariñito del de la maravilla del turismo de la maravilla de la economía pero los problemas todo bien todo bajo control él tiene el control y y su administración quiere hacer lo mejor lo que nunca se había hecho en la república dominicana así estamos lo que nunca se había hecho bueno no eso sí siempre se ha hecho el asunto del contrato de aerodón que sin leer se fue aprobado sí sí ya eso es una práctica insisto y basta buscar en los archivos de metrópolis y de los otros espacios donde yo he colaborado durante años insisto que cada presidente quiere su congreso eso le permite hacer las reformas eso le permite que le conozcan y les discutan sus proyectos y luego se los aprueben pero hay que cuidar las formas porque es que lo que pasa que todo lo que envía el presidente de la república se conoce sin leerlo y lo dicen ellos mismos imagínense el contrato de aerodón que fue conocido la semana pasada tiene 900 y tantas páginas eso no se leyó y son los mismos diputados que sin ninguna vergüenza lo dicen como el que no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso como el el abogado que dijo que para las elecciones del colegio de abogados de la república dominicana le dieron cuatro millones para que hiciera algunos arreglitos pero que él los devolvió y así así estamos pero entonces no habrá control del tránsito en estas fiestas navideñas preparémonos para el caos preparémonos para tener paciencia y así no porque el contrato de aerodón nos pregunta por aquí don freddy ahora eso va al senado pero en el senado es más fácil el senado quién 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 lo va a objetar no eso es así y lo de los semáforos bueno ahí está eso ya más no puede decir el el director de de contrataciones públicas porque lo dijo todo incluso él habló de falsificaciones pero eso se está manejando con el mayor sigilo que no pertenece al ejército es el mayor sigilo temas para hoy muchos como dije y si tenemos que comentar con con asombro el asombro del presidente de la república en la semanal de el lunes pasado qué qué quiero decir que comentamos con asombro en san pedro de macorís se celebró la semanal con mucha alegría porque lo que se anuncia para san pedro bueno va a transformar no sólo a san pedro de macorís sino a la región porque vamos a tener un ferry que va a viajar todos los días a mayagüez y va a poder transportar creo que 400 vehículos imagínense ustedes ese tránsito continuo que vamos a tener con puerto rico y lo que eso significa para el desarrollo económico de san pedro de macorís y toda la región como dijo el propio presidente de la república habrá despegue y por los de besos en los restaurantes en los colmados en los hoteles en las posadas todo todo cambiará y qué bueno se necesita durante mucho tiempo san pedro de macorís con tanta historia que por cierto también se va a remodelar el centro histórico de san pedro de macorís san pedro ha estado olvidado durante durante mucho tiempo en medio de esa de esas buenas nuevas vino la sesión de preguntas para el presidente en relación con temas nacionales ahí estaba controlando el encargado de prensa del presidente hablaron muchos periodistas locales y eso es importante porque creemos que con las redes y con los canales digitales ya todo el mundo se comunica no, no es bueno que en el sitio hablen los los propios hacedores de opinión y estaba una periodista representante de un canal amigo de aquí de la capital y oh sorpresa se atrevió porque era el momento eso había ocurrido ese lunes se atrevió a preguntarle al presidente que que se iba a hacer con la libertad y el oprobio y el horror que hay en el sistema carcelario nuestro y le puso como ejemplo ese mismo día la llamada que a un prestigioso programa de radio había hecho el matador de el ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mira pues el presidente dijo que eso era inaceptable y que estaba sorprendido y que además ordenó una investigación una investigación que la iba a hacer el ministro de interior y policía fue el momento fue la sorpresa pero a mí sí me sorprendió y yo sé que todos los muchachos aquí dicen ¿qué? ¿qué le digo eso? porque entonces el hombre más informado del país no sabe que desde las cárceles se estafa se extorsiona se suplanta identidad se cometen secuestros yo no sé cómo el presidente no sabe eso él no sabe además lo que está plasmado en el informe sobre el sistema carcelario realizado por la defensoría pública no por el defensor del pueblo sino por la defensoría pública que no es una organización de oposición es una organización del Estado y ellos ahí expusieron eso fue en abril la corrupción el hacinamiento las enfermedades que hay en todos los recintos carcelarios nuestros parece que el presidente o que uno de los que se encarga de la defensoría y del observatorio es una persona muy cercana al oído del presidente el vicepresidente de Filmos parece que nunca le ha dicho o no le entregó el informe al presidente de la república con el horror carcelario el peligro carcelario parece que el presidente tampoco vio aquel espectáculo de hace dos años un año cuando de la victoria en la victoria se detectó hasta una una red de de servicio telefónico y de internet había un genio ahí que no sabemos dónde está el genio alguien me dijo pero eso es muy irreverente que está trabajando en el gobierno que había un genio ahí que tenía cámaras que que vigilaba a los que tenían que vigilarlo se desmanteló aquello vimos las imágenes y él ofrecía servicios de internet a todo el municipio y qué pasó silencio absoluto la procuraduría parece que está esperando cuando se dividan las responsabilidades y exista un ministerio de justicia pero nadie le reclama nadie reclama la vigilancia del sistema carcelario nadie reclama por el horror del sistema carcelario en la república dominicana todo lo que sale de ahí incluso salió una amenaza para la más alta jerarquía del ministerio público pero el presidente no lo sabía porque el presidente se mostró asombrado con esta llamada que hizo el matador de Orlando Jorge Mera y a mí me asombra el asombro del presidente y el desconocimiento del presidente pero también me asombra mucho lo que lo que dice el asesino y todos los derechos que le están convulcando y todo lo que le puede pasar porque él habla de una enfermedad de una convalescencia por una operación de corazón abierto que tuvo antes de los hechos pero como se le niegan los cuidados y no sé no sé a mí me parece y esto quedará consignado aquí que algo ocurrirá con esa persona él tiene que cuidarse ahí no pero hay cosas detalles y ahora la campaña no, no la electoral no pero lo que se está diciendo es que él es una persona trastornada como están diciendo que él es una persona trastornada todo lo que él diga no tiene validez pero el tema ahora en Metrópolis ha sido y es la sorpresa del presidente cuando supo que un preso un interno un reo un condenado llamaba por teléfono a un programa de radio tampoco le han dicho al presidente que Mantequilla por ejemplo Wilkin García el amigo aquí de todos los muchachos llamaba frecuente llama y lo escribí y lo dije pero el presidente no lo sabía lo único bueno y así lo expresé en otro programa lo único bueno es que como ya el presidente lo sabe quizás se ocupe del sistema carcelario de la República Dominicana no, no, no deje el asunto de independencia o no independencia son personas que están ahí delinquiendo y también sufriendo personas que no no tienen ninguna posibilidad de que se les respeten sus derechos pero personas también que nos están violentando los derechos a nosotros cometiendo crímenes y delitos desde esos lugares así que ya lo saben no olvidemos que el asesor en materia penitenciaria del poder ejecutivo del presidente una de las manos de la actual cabeza de la procuraduría pero parece que ya ya no entra al despacho no sé por cuáles razones pero esa persona se sentaba al lado del presidente y esa fue la persona que dijo que semanalmente el encargado de seguridad de la victoria recibía 7 millones de pesos 7 millones de pesos nunca supimos como el asesor en materia penitenciaria del poder ejecutivo hacía el cálculo en fin que el presidente se sorprendió de algo que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas sabemos y es muy raro porque el presidente es el hombre más informado de la república dominicana y se mantiene al día al tanto de todo lo que ocurre aquí vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a comentar unos detalles del consejo de las sesiones en el consejo nacional de la magistratura como la vicepresidenta de la república manejó con tanta maestría las situaciones que ahí afloraron y que podían perjudicar tanto al consejo a los integrantes del consejo como el de curso de esas jornadas adelante Smerlín ya usted sabe mi señora pásame su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez ay pero ahora mismo si los da se van esos datos tuyos se van si los da se van esos datos tuyos se van en el momento en que lo envíes te van a hackear hay hackers por ahí esperando por ti no envíes tus datos porque son solo para ti son solo para ti son solo para ti protege tus datos privados no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos proteger tu información privada es tu deber son solo para ti son solo para ti exacto tus datos son solo para ti protegerlos es tu deber van reservas el banco de todos los dominicanos Juanchi dime a ver oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó que va pero bien ahí y tú cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi cédula a empadronarme empadroqué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente mi nombre es Miguelina Sánchez cuando llegué a la reunión escuché que dije una palabra taller de educación financiera yo dije oh pero eso es lo que yo necesito y entré y me senté desde ese momento Mujer Super Emprendedora y el proyecto de Súperate cambió mi vida a través de los talleres de mujeres emprendedoras yo he aprendido que todo en la vida se puede trazando cemento tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas las jornadas de evaluación de los aspirantes a presidir el tribunal constitucional y a llenar las vacantes que están prestas a realizarse a ejecutarse a estar dentro de poco son cinco vacantes fueron en ocasiones muy aburridas en otras ocasiones permitieron para satisfacción de la clase jurídica y de la población académica permitieron exhibir la capacidad que tienen algunos de los postulantes algunos de los que van a ser escogidos a pesar de que dicen que eso está que todo está previamente establecido que puede ser se hacen arreglos lo lamentable es que se expongan al escrutinio tantas personas y algunas que demuestren su incompetencia delante del país y que además sigan en sus carreras avaladas por maestría por por experiencia por eso que es hablar había hubo hubo participaciones realmente lamentables pero otras esplendentes esplendentes pero eso la presidencia y cinco suplencias no puede haber más de ahí entonces con ligeros inconvenientes también con la oportunidad para develar temperamentos y saber que bueno es ejercer el poder saber que soy dueño de mi espacio y como puedo ofender con inteligencia y demás pero aparte de eso todo iba muy tranquilón no había mayores asuntos ah bueno el inicio con la participación de un una especie de cuestionamiento de parte de una de las consejeras a otra postulante en asuntos ideológicos que ver con con las tres causales y demás eso iba así pero ocurrió algo que la verdad despertó el interés de muchísimas personas que por cierto me dicen que si se veían las sesiones estaban transmitiendo además del portal del consejo nacional de la magistratura y de un buen montaje muy bien dirigido la cámara los tiros de cámara eso estaba bien lo que no me gustaba ese anuncio que se hacía como si fueran participantes para el reinado de belleza y ahora viene Smerling Rosario eso Pinky tienes que arreglarlo un poquito a menos que sea petición de los consejeros no sabemos si ya el poder era loca bueno pero ocurrió algo en la sesión del día 5 eso fue el 5 o el 7 fue el día miércoles que permitió que el país valorara el temple de la vicepresidenta de la república que creo que es una de las funcionarias si funcionaria aunque es electa si más bien acreditadas y con mejor valoración por cómo se ha desempeñado pues un abogado muy conocido Rigoberto Rosario comenzó a presentar sus credenciales pero de repente hizo una alusión directa al presidente de la suprema corte de justicia algo que ha perseguido a ese excelente jurista con una carrera de esas que se hacen así como hay una persona que dice yo he hecho una carrera pasa a paso él también su pecado es tener una afiliación partidista que los otros tienen peor que eso porque tienen servilismo a funcionarios y a partidos aunque no estén inscritos bueno pero cuando el abogado aludió directamente al presidente de la suprema la vicepresidenta tomó el control de la sesión y le dijo no eso no síñase a lo que usted tiene que hacer ahora en estos cinco minutos pero fue más lejos y se lo permitió que ninguno de los consejeros que actuaron como como institución como consejo como grupo ninguno quiso hacerle preguntas y entonces ahí terminó el asunto pero nosotros queremos que con la anuencia técnica de nuestro editor y nuestro director ustedes vean esto por si no lo vieron y fíjense que control tuvo de la situación la vicepresidenta de la república Raquel Peña un reconocimiento realmente para ese manejo que lo ha tenido siempre siempre por eso dicen que el presidente confía confía bastante en ella y vuelve porque la escogió de nuevo como su compañera en la boleta adelante muy buenas tardes al señor Rigoberto Antonio Rosario Guerrero hemos establecido un protocolo en el que le concedemos cinco minutos de presentación libre para que usted exponga ante este consejo sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos concluida esta parte los miembros del consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no superarán los 15 minutos tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte buenas tardes soy el ciudadano Rigoberto Rosario Rigoberto Antonio Rosario Guerrero abogado de profesión y oficio por casi seis lustros pulido en el ejercicio penal escritor asiduo de análisis jurídicos sobre temas constitucionales y ensayos sobre materia penal y temas constitucionales por casi tres décadas nos hemos dedicado al ejercicio del derecho penal reivindicando los derechos fundamentales de nuestros defendidos en todo el territorio de la república precisamente en contra haciéndolo valer en contra de esos que a diario viven vulnerando porque son los principales conculcadores de los derechos fundamentales de los ciudadanos los jueces del poder judicial sin embargo irónicamente más de las dos terceras partes de los aspirantes a ocupar una posición en el tribunal constitucional son precisamente precisamente miembros del poder judicial es decir son jueces advierto con tremenda preocupación la judicialización del tribunal constitucional que es el único órgano que nos queda a nosotros los abogados litigantes y a los y a los ciudadanos para hacer barrer los derechos fundamentales de las personas que asistimos entre los ensayos que hemos escrito de los cuales somos autores está el uso abusivo de la prisión preventiva como medida de coerción la violación reiterada del plazo de las 48 horas que tiene todo ciudadano detenido a ser sometido y decidida su suerte ante la autoridad judicial competente también analizando aspectos de índole constitucional analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Jerry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional lo cual podemos probar podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros señora vicepresidenta escúseme un momentico yo creo que usted está confundiendo el espacio el ejercicio de aquí realmente estos cinco minutos como bien se lo dije al inicio es para que usted expusiera libremente su hoja de vida sus credenciales académicas pero usted se está saliendo realmente de para lo cual están disponibles estos primeros cinco minutos los otros 15 minutos serán para preguntas que le haremos entonces yo le pido que se enmarque dentro de lo que realmente está establecido me enmarco señora vicepresidenta pero déjeme hacerle una aclaración y deje el micrófono así si no lo quieren hacer público nuestra hoja de vida dije que somos asiduo escritor de temas constitucionales y análisis constitucionales y eso es lo que estamos haciendo y estamos citando uno no entiendo porque yo no estoy salido del protocolo pero respetamos lo que usted dice y proseguimos cuando usted ordene muy bien entonces podemos ya usted terminó la primera parte no 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 es terminado porque no he cumplido los cinco minutos pues continúe y nuestra formación constitucional las hemos hecho de manera autodidacta desde el año mil novecientos noventa y seis hasta el dos mil diez donde decidimos acreditarla en instituciones académicas tanto nacionales como internacionales somos egresados de la universidad católica madre y maestra con una maestría en derechos fundamentales y garantías fundamentales ya pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a aceptar falta de respeto sino que se enmarque dentro de lo que está estipulado para lo cual usted ha asistido libremente en el día de hoy ahora pasamos a la sesión de preguntas vamos a ver quién de los honorables consejeros quieren hacerle alguna pregunta no hay preguntas no hay preguntas entonces procedemos a agradecer al señor Rigoberto Antonio Rosario Guerrero su participación y que pase buenas tardes si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas te llamo ahora Claudio me llegaron las notas oye pero la única que sirve aquí es arte oye te estoy hablando a ti mírame tú estás en todo menos aquí Claudio reparte la fruta en la góndola y tú Claudio que piensas estudiar él se va a encargar el negocio de la familia sí buenos días Claudio te llamo te llamo aló habla Claudio sí soy yo muchas felicidades fuiste aceptado en la universidad de artes plásticas te aceptaron ayudar a lograr los sueños de alguien es también construir el futuro que quieres Banco BHD como si se tratara de una película de espías del siglo pasado cuando la guerra fría como si se tratara de una fábula de algo que no podemos creer y que no no puede ser se ha descubierto que el ex presidente de la barrigol en la república dominicana era un espía una persona infiltrada que violentando toda la seguridad de la CIA del FBI de los Estados Unidos del departamento de Estado espiaba para Cuba uno lo dice y todavía le cuesta de verdad creerlo en toda en toda su dimensión y magnitud la pregunta recurrente es cómo no se dieron cuenta los servicios de inteligencia de Estados Unidos cómo no se dio cuenta la CIA la CIA el departamento de Estado durante 40 años el señor se desempeñó con esta doble condición de hombre público diplomático empresario casado con una dominicana pero sirviéndole información prestándole auxilio a una revolución que ya está fracasada realmente con perdón de los que todavía creen en esa utopía que es la revolución cubana ¿quién es? ¿quién es esta persona? el embajador Roja desempeñó una carrera diplomática muy importante incluso se le atribuye parte de la caída o la denuncia la la posibilidad de erosionar el poder de Evo Morales porque lo criticó muchísimo hizo unos servicios para impulsar los grupos que adversaban a Evo Morales y pensar que él estaba del lado de Evo Morales ideológicamente porque trabajaba para la revolución cubana de Bolivia él es de origen colombiano de Bolivia desempeñó otras funciones diplomáticas aquí en la República Dominicana tenía una función una agregaduría en la en la embajada de los Estados Unidos y fue ganando muchos amigos el papel que tenía que hacer conforme a los servicios que lo lo orientaban lo manejaban era de de un absoluto derechista cada vez se hacía más derechista defendía las políticas de los halcones de Washington de los republicanos más recalcitrantes pero aún así por el encanto de él él se relacionó en la República Dominicana con grupos importantísimos de la sociedad civil y con grupos políticos una persona que estuvo cercana por razones profesionales a él decía que era un ciudadano impecable con un trato absolutamente elegante cordial sabía de todo y cuando vino a desempeñar funciones en la Barrick bueno ya ahí estaba más que validado porque se supone que estas empresas hacen así e indagan tu historial aquí estuvo en la Barrick y cuando muchas personas se enteraron de esta investigación que además fue sorprendido de la manera más infantil posible más si tú eres un espía le envió el que lo estaba persiguiendo le mandó un mensaje a su teléfono y él lo respondió y lo respondió con una actitud que hizo que permitió validar esa condición de servicio para los servicios cubanos 40 años como espía eso tiene implicaciones familiares personales públicas de todo tipo y lo que él espera es una es una condena larga tiene 70 años algunos dicen bueno le va a pasar como a Fujimori que va a salir ya vuelto posiblemente un guiñapo así que tuvimos un espía aquí que compartió con personalidades en la república dominicana y casó con una dominicana muy bien valorada realmente aquí y en el negocio de diseño de sí de diseño y arquitectónico ¿no? y a propósito de Fujimori Fujimori ha sido puesto en libertad por razones humanitarias todavía le esperan algunos cargos y la curiosidad ahora es saber qué iba a pasar en Perú con él fuera de la cárcel las manifestaciones desde espaldos fueron emotivas y muchas del mismo modo las manifestaciones de repudio de quién es Fujimori y además capta el momento ya de de su salida de la prisión que es muy dramática eso se parece como como el caso de Pinochet que muchas personas sin conocer el historial de Pinochet decían pero sí ese pobre viejito Fujimori gobernó a Perú con mano fuerte es por crímenes de esa humanidad que estaba cumpliendo condena pero muchos de sus seguidores como pasa con Bukele dicen que él recuperó la paz porque era la época de sendero luminoso y Fujimori en la gestión de Fujimori pudieron encarcelar a Abimael Guzmán que tenía Perú realmente en terror continuo una situación de terror y naturalmente ahí está Keiko y su hijo el otro hijo de Fujimori porque también la historia personal de él tuvo mucho mucho de pasión despertó el morbo de la región y ahí está Keiko que ha optado por la presidencia dos veces y también muchos analistas dicen que esto ese estar de cerca hacia afuera con su padre podría ayudar a sus aspiraciones y ustedes se quedan ahí porque ahí está Tayana Morales con su Jaredi para exportar si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para eso los sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente Juanchi dime a ver tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó pero bien ahí y tú cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi cédula a empadronarme empadro qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar vamos Julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas lo mismo pueden decir Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz como don Héctor y su gente y el respaldo es tan real que les cuente Jessica quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas los sectores construcción Pymes deporte arte cultura turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banreservas el banco de todos los dominicanos mi nombre es Miguelina Sánchez cuando llegué a la reunión escuché que dije una palabra taller de educación financiera yo dije oh pero eso es lo que yo necesito y entré y me senté desde ese momento mujer superemprendedora y el proyecto de superate cambió mi vida a través de los talleres de mujeres emprendedoras yo he aprendido que todo en la vida se puede trazando cemento tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a hacer el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas hola amigos de ready para exportar en esta oportunidad les compartimos algunos de los fragmentos de las participaciones del panel visión de los líderes de las políticas públicas en el marco del evento foro de líderes en servicios globales realizado el pasado 28 de noviembre del presente año en la ciudad de Santo Domingo este evento fue organizado por el ministerio de industria comercio y pymes la asociación dominicana de exportadores adoexpo y la asociación latinoamericana de exportadores de servicios ales en este panel los líderes del sector público de la región pues presentaron y discutieron cuáles son las claves para llevar a cabo políticas públicas de alto impacto en el sector de servicios globales en este panel también se dieron a conocer las experiencias más relevantes de la región así como los desafíos que aún quedan por delante en un entorno internacional que cada vez es más competitivo van a poder ver las participaciones de la viceministra Vilma Arbaje viceministra de comercio exterior del ministerio de industria comercio y pymes de república dominicana la participación de Ruizandro Singer ministro de desarrollo económico de curacao y roberto bid ashur quien es ministro de economía y servicios públicos del gobierno de la provincia de salta argentina en la moderación pues estuvo participando el señor javier peña capo bianco secretario general de ales pues esperemos que sea de su provecho nos sentimos muy orgullosos de haber lanzado en el 2021 la primera estrategia nacional de exportación de servicios modernos nos hemos enfocado en estos servicios porque como ustedes saben nos ha ido muy bien en los tradicionales como turismo sin embargo los servicios modernos han sido una una gran sorpresa para la república dominicana y un importante bastión en los últimos 3-4 años después de lanzar nuestra estrategia que como bien señaló el ministro está basada en 5 pilares los cuales básicamente son capital humano promoción en los mercados internacionales financiamiento y fortalecimiento entre otros además del ecosistema fortalecimiento de los marcos normativos hemos estado trabajando de forma aliada con el sector privado muchas de estas cosas si no se hacen junto a los generadores de los servicios y los generadores de esa economía es muy difícil el estado está para regular y lo que hemos estado haciendo es eso diseñando políticas públicas y regulando ejemplos como los que hemos desarrollado es la estrategia misma donde se articularon más de 40 instituciones sector público y sector privado creando mesas de trabajo mixtas para así identificar los gaps y las acciones Curaçao también es un país muy pequeño pero históricamente Curaçao siempre se ha posicionado en servicio si podemos ir un poquito en la historia de la digamos del negocio de tránsito de persona de África para Europa eso se hizo en Curaçao y luego antes de la segunda guerra mundial también servicio de offshore se empezó ahí en Curaçao una isla muy pequeña pero también después de que descubrieron petróleo en Venezuela la rafinería de Curaçao se rafinó petróleo para exportar para todo el mundo entonces Curaçao una isla muy pequeña con 150 mil habitantes tuvo un rol muy importante en servicio entonces después de que la rafinería no está funcionando Curaçao se está creciendo en turismo detrás de la república dominicana y también de la isla vírgenes Curaçao es el tercer país en el Caribe que está conociendo un crecimiento enorme en turismo pero turismo sabemos que es muy delicado y ahí empezamos con una estrategia una estrategia de exportación de servicio y hemos identificado siete sectores y los siete sectores son el bio economía azul industrias creativas servicios educativos servicios financieros tecnología de la información y turismo médico y también servicios portarios y marítimo y cuando hablamos de servicio de tecnología en Curaçao tenemos el primer Fortier Data Center uno de los más grandes y único en el Caribe y en Latinoamérica entonces podemos hacer mucho uso de eso para unificar el Caribe y Latinoamérica para competir ante el mundo porque eso me gustó cuando la la presidenta ha dicho que no tenemos que competir en la región tenemos que colaborar nosotros vemos que tenemos la oportunidad de un país tan extenso de exportar talentos desde cualquier lugar de nuestro país sin necesitar carreteras sin necesitando si necesitamos conocimiento pero no necesitamos carreteras necesariamente y eso nos provoca un desafío enorme de inserción en el mundo desde cualquier lugar lo podemos hacer ahora tenemos 450 mil empleos registrados ya en este sector 25 mil puestos se han creado en este sector en el último año 25 mil nuevos argentinos se registraron y ya exportan sus servicios en este sector encontramos que la demanda del servicio en este sentido es está insatisfecha que tira la demanda constantemente y eso a lo que somos hacedores políticas públicas nos ponen un desafío de poder tener a nuestra población con los conocimientos y capacidades suficientes como para poder brindar esa oferta laboral por eso hemos creado una universidad tecnológica también en nuestra provincia por eso estamos trabajando con los distintos organismos de ciencia que tiene la Argentina para poder de verdad vincular el sector de la ciencia con el sector productivo y hacer transferencias de conocimiento y donde sean socios también usted hablaba de las patentes de nuestro conocimiento de ser reconocido en algunos sectores lo estamos logrando pero no se logra nada en un país solamente en una provincia solamente sino que la región debe instalarse tenemos una gran potencialidad en nuestra región por el uso horario que tenemos por el idioma y la capacidad de comunicarnos por la capacidad de ser resilientes en la cantidad de problemas que nosotros enfrentamos y las soluciones que buscamos para esas nuevas necesidades que existen el tamaño del país no cuenta es lo que sabemos lo que sabemos y también lo que hicimos ya en el mundo Curaçao es muy pequeño tiene un rol muy 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 grande y también por la diversidad de la cultura tenemos casi 80 nacionalidades viviendo en Curaçao y la posición de Curaçao en el mundo fuera de la zona de Huracán todo eso da a Curaçao una posición muy fuerte y también la conectividad con Europa estamos dentro del reino holandés una política muy fuerte y también hablamos como ya hay gente que habla 5 o 6 idiomas ya yo me defiendo yo siempre digo yo defiendo en 4 idiomas pero eso también da una ventaja para comunicar y hacer negocio en el mundo estamos enfocados en dos aspectos uno es en el fortalecimiento del capital humano trabajando con los sectores yo mencioné tres sectores dentro de la industria creativa pero uno de los sectores que más ha avanzado en nuestro país es el cine y justo durante la pandemia fue el año de más éxito e inversión en ese sector y desde allá no se ha detenido entonces hay una gran falencia aún de lo que es el club de lo que es la cadena de valor de este sector y estamos trabajando en alguno de estos sectores también en el área de ingenieros de software hay una demanda impresionante en la República Dominicana de esta profesión y cada vez más se estimula a trabajar y estudiar estas compañías están creando aliadas en algunos casos con el MIG aliadas con otro sector con otras áreas del gobierno institutos de formación etcétera que están procurando satisfacer esa demanda y del otro aspecto es el marco regulatorio nosotros tenemos una agenda digital a 2030 y dentro de ella estamos trabajando como ministerio en el marco de la estrategia hay una serie de marcos normativos que deberán ser modificados en el caso del MIG del Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES estamos trabajando lo que es la ley de comercio electrónico por una parte y de economía digital a la vez que estamos en los organismos internacionales como la OMC trabajando todos estos aspectos a lo interno estamos identificando las mejores prácticas en economía digital y comercio electrónico para adecuar y actualizar nuestro marco legal además de todo esto como le digo hay otras instancias del Estado que trabajan aspectos puntuales en el marco de esa estrategia Roberto tú entiendo que fuiste también ministro de educación y entiendo que están haciendo cosas interesantes podés contarnos un poquito creo que están con el BID haciendo algo en ese sentido recientemente hace una semana nos acaba de aprobar el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito de 50 millones de dólares justamente para nuestra provincia nos vamos todos para ahí entonces vamos vamos están invitados justamente para el desarrollo de la economía de conocimiento básicamente centrado audiovisual es uno y si hacemos algo con Dominicana encantadísimo porque recursos vamos a tener y ganas de hacer cosas juntos sin lugar a dudas el audiovisual va desde el cine hasta lo que vemos en el teléfono todos los días hay una gran cantidad de cosas y bueno lo que se necesita es talento y creo que nosotros entre todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro talento y exportarlo desde cualquier lugar es de verdad una oportunidad la felicito viceministra en este sentido y a disposición para que colaboremos en este aspecto pero además de eso biotecnología tiene que ver con la parte de farmacia tiene que ver con la parte de la salud pero también tiene que ver con la parte de alimentos hoy del acuerdo de París a nosotros nos nos ponen en una situación donde también nos abre oportunidades de que nosotros podamos vender estos nuevos alimentos que hoy el mundo está demandando con trazabilidad con nuestros alimentos que pueden penetrar en el mundo que no todos los lugares del mundo lo pueden ofrecer y para nosotros poner la ciencia al servicio de la salud y de la alimentación es una de las áreas por las cuales también fuimos elegibles para esto nuestros científicos también trabajando en este sentido y trabajando para un mundo más sustentable hay una gran oportunidad para nosotros para toda América Latina en este sentido y ahí también tenemos obviamente la parte de internacionalización de nuestro pensamiento de nuestras empresas nuestros científicos nuestros estudiantes de nuestras universidades es fundamental no podemos vender al mundo si no estamos integrados y a partir de ahí desde los estudiantes participando de olimpiadas participando de olimpiadas de robótica de olimpiadas de audiovisuales internacionales nacionales integrándonos y entendiendo por dónde viene el mundo desde los más chiquititos obviamente usted habla cuatro idiomas lo felicito nosotros si logramos como decía Javier otras cuestiones defender el castellano ya con eso sería muchísimo pero a partir de ahí nuestros institutos de idiomas nuestra integración internacional nuestro conocimiento y la empatía nuestros ciudadanos globales me parece que va por ahí también entender y colaborar entre todos y lógicamente la parte de nuestras empresas y nuestras pymes muchas gracias por permanecer hasta aquí esperamos que estas participaciones hayan servido para darles unas pinceladas de lo que ha sido este panel en el marco del foro de líderes en servicios globales si quieren ver más contenidos como esto no duden en visitar nuestra página web www www.readyparexportar.com donde podrán acceder a una gama de contenidos que hemos recopilado precisamente para ustedes para apoyarlos en el proceso de exportación muchas gracias por su sintonía nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar en Metrópolis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!